Bueno, señores, sean que ustedes no lo crean y no parezca, porque no hay ese calor de otros años. Hoy inicia la temporada de béisbol, pero también en las grandes ligas ya hay unos equipos que pasaron... Ya definida, una pata de la Serie Mundial. Así mismo. Nefta Lee Ruiz está con nosotros, con detalles, pura pelota, Nefta. Bienvenido. Cuente. Saludos, ¿cómo no? Entonces ya comienza todo esta noche en la Arnomana. Francisco Michelli, 7.30 de la noche, Estrellas y Toros del Este. Anoche el escogido fue el último equipo que presentó su temporada, presentó su equipo en una fiesta por todo lo alto. Hubo un verdadero bonche, con Tuesca cantando, muchos bailarines, incluso hubo un momento que los peloteros bailaron su reggaetón. Ahí están José Miguel Bonetti, Moisés Salud, el vicepresidente del equipo, el gerente. Eso es una tanga, sí, rosada. Es que Erick Almonte era el maestro de ceremonia y ustedes saben los relajos que se usan con Erick, del asunto de que le dicen Ericka, del bate rosado y todo eso. Paso a la próxima información es que Wellington Arnott está organizando un evento de baloncesto sub-25 con clubes de la capital. El torneo se celebrará entre el 24 de octubre y el 9 de noviembre, se llama la Copa de Baloncesto sub-25 Wellington Arnott. En el béisbol de grandes ligas, entonces, Kansas City está en la Serie Mundial y ya de eso estaremos ampliando próximamente, porque los reales verdaderamente que se han convertido en un equipo real que ha demostrado que puede competir con cualquiera. Y anoche se ganaron ese derecho de estar en el Clásico de octubre. San Francisco gana 3 a 1 su serie ante los cardenales de San Luis. Eso es lo que hay, muchachas. Y hoy hay partido en el AT&T Park. Bueno, Néstor, parece que se gozó en la actividad del escogido. Bueno, ya ahí se vio como que de todo. De todo, gracias. Había una verdadera chichita. Está bien, hay derecho. Gracias, Néstor, por habernos acompañado ustedes también.